Una lucha más con el APAR Jr. Salimos con el brazo un alto de un señor Octagon y yo, que fue un gusto luchar con el señor Octagon. Y ustedes lo están viendo. Esta lucha llevaba máscara contra máscara. Ya habíamos luchado normal, una lucha dos con la dos. Todavía no se da el mando a mando, pero ahorita ustedes lo acaban de ver. Ya metimos un poco más el estilo de mesas, extrema. Yo estoy dispuesto a todo. Una lucha extrema, callejera, jaula, lo que quiera del APAR Jr. Se lo dejo a su petición. Si se da eso, estaría encantado de estar con mi familia contra esa dinastía. Y más que mejorar una jaula, estoy dispuesto a lo que sea. Pero sí, como tú lo dices, esto iba a cambiar un poco eso de la guerra de dinastías. Yo vine a ayudar al APAR Jr. Lo siento, fue un accidente. Le cayó la cerveza a él, pero pues ni modo. Si él no quiso la paz, yo estoy en guerra con él, lo que él quiera. Así que si mi padre y su padre no dieron la lucha de apuestas, yo estoy dispuesto a que esa lucha se dé.